La verdad es que este verano habíamos descuidado un poco las recomendaciones literarias. Pues vamos a cumplir con lo que es habitualmente una tradición en este programa, el de apostar por la literatura almeriense. En este caso, de la mano de una obra titulada IENSEU, que ha publicado la editorial ejidense Círculo Rojo y cuya autora es la profesora de inglés en secundaria, Lina Callejón. Lina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué medida tu actividad pedagógica y didáctica ha llegado también a este libro? Sí, la verdad es que está bastante influenciada por toda la experiencia en el terreno de la educación. Es un libro, bueno, el libro se centra en una historia de aventura y misterio, es el hilo conductor. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones relacionadas con valores que pienso que es interesante que los jóvenes se puedan acercar a ellos de una manera más amable. Porque va dirigido precisamente al público juvenil. Es una novela con cuatro adolescentes de protagonista y muchas cosas más, que no quieres desvelar, por cierto. Exacto. Los protagonistas de la novela son cuatro adolescentes. Ellos se encuentran con un elemento misterioso y a partir de ahí tienen que seguir una serie de pistas y salvar una serie de obstáculos para conseguir un objetivo. Lo que pasa es que no puedo desvelar más nada porque, claro, la historia, lo interesante es que el texto vaya creciendo con la historia. Sí te voy a pedir que nos desveles, por favor, qué significa el título. Se escribe I latina, E, N, S, E, U. Y en SEU. Y en SEU. Bueno, pues eso es lo que seguro no puedo desvelar porque tiene mucho que ver con toda la trama de la historia. Es que parece rumano, ¿no? Parece como un título basado en el idioma rumano. No, tiene que ver con la lingüística. Es ficción, pero sí el lingüístico. Entonces se descubre leyendo la novela y el lector participa con los personajes en el descubrimiento de ese significado. ¿Tú crees que los jóvenes leen por afición? ¿Sabes si los jóvenes, los alumnos, la gente más menuda en este país y en Almería en particular, lo hace porque les gusta o porque es obligatorio por mandato del maestro? Pues sorprendentemente estoy descubriendo que sí lo hacen por afición cada vez más. Se aporta una herramienta muy interesante dentro de la educación para motivarlos y para darle la capacidad de hacer casa a la lectura de forma comprensiva y significativa. Y sí, sí, vamos, es muy grato saber que los jóvenes disfrutan con la lectura. ¿Y cómo crees tú que se les engancha? Se les engancha. Los jóvenes están llenos de vida, llenos de vitalidad y hábidos de conocimiento y cualquier historia que tenga un elemento de aventura, de misterio, especialmente los más jóvenes, eso casi siempre les engancha rápidamente. ¿Y se les engancha con historias contemporáneas o con aquello que ha acontecido hace muchos años, por ejemplo, una recreación de los hechos históricos? La experiencia no me da para tanto. Yo soy profesora de inglés y las lecturas que proporcionamos a los alumnos normalmente son contemporáneas o están relacionadas con la literatura inglesa. No he percibido una distinción entre lo que le puede atraer a ellos más. Lo que sí tengo claro es que las historias contemporáneas sí le atraen. Se va a presentar el día 30 de julio, 7 y media de la tarde, en la librería Picasso, que es un referente además en Almería Capital. Exactamente, claro que sí. La verdad es que estamos muy ilusionados para llevar a cabo esta presentación y allí nos veremos. El día 30 en la librería Picasso, a las 7 y media de la tarde. Como quiera que quedará verano todavía, habrá la oportunidad de echarse un ratico con este libro, que seguramente se lee de una tacada. Son 130 páginas, 21 capítulos, que al parecer enganchan bien. Sí, está muy cuidado. La redacción está muy cuidada en ese aspecto, que sea accesible para los más jóvenes sobre todo. Son 20 capítulos muy cortos y he intentado sobre todo que la lectura sea subida. Pues seguro que lo conseguirás. Lina Callejón, autora del libro IEN SEU. Muchísimas gracias. Gracias a ti.